hola soy martín bienvenidos a nuestro canal youtube y hoy vamos a hablar de una cuestión que es muy importante que es el neumático el neumático es lo que siempre decimos lo que nos ata en la carretera y tiene un gran componente de seguridad entonces vamos a explicarlo como nosotros entendemos el neumático no y por favor no tomar que esto que sea una realidad absoluta es como lo vemos nosotros yo llevo más de 20 años montando neumáticos algo hemos aprendido y algo hemos aprendido a leer un poco digamos el consumidor es si no es el mismo neumático que necesita el cliente a que el cliente b que el cliente c porque porque la cantidad de kilómetros son diferentes porque uno vive en una ciudad donde llueve todo el tiempo porque otro le gusta meterle caña porque otro hace muchísimos kilómetros porque es un taxista y es decir no se puede poner todo digamos en el mismo en la misma cesta nosotros lo que hicimos en nuestra página web que estuvimos realmente pensando cómo podemos ayudar digamos al cliente sin marearlo no sin ponerse a ver coeficientes y ponerse a ver cosas que a veces las lecturas estas pueden ser equivocadas entonces les quiero explicar cómo nosotros hemos organizado dentro de nuestra página web que vuelvo a decir no tiene por qué ser la verdad absoluta pero si es la verdad que a nosotros no funciona y que durante muchísimos años muchos de nuestros clientes pues están contentos con la forma en la cual nosotros le hemos le hemos calzado de alguna manera en ese segmento para poder funcionar hay una segmentación que no es una segmentación que hemos inventado nosotros no que es una segmentación te diría que a nivel mundial en lo cual se llama hay unas tres categorías muy grandes nosotros tenemos 4 o 5 porque hemos añadido por nuestra forma de trabajar dos categorías más pero en general son tres en lo que se llama el neumático bachet bachet que en inglés significa neumático de presupuesto o le podemos llamar low cost o le podemos llamar primer precio luego tenemos un segmento que se llama llanta neumático quality donde entran ya a jugar unas marcas un poco más conocidas un poco más que te suene y luego después tenemos el neumático premium el neumático premium digamos son las grandes ligas son los 7 8 marcas ahí que alguna sube a otra baja que están de ahí de alguna manera concentrando digamos un monopolio de unas marcas que pues son buenas son por supuesto no tienen no tienen ninguna pega pero qué pasa a veces no necesitas esto otra cosa que tú dices oye no mira que mi abuelo siempre ha montado pirelli mi padre también yo quiero pirelli me parece bárbaro y es una marca premium y es una marca muy buena y entonces básicamente es como nosotros hemos segmentado estos sectores nosotros además de digamos de estas tres tenemos una que es un bachet plus digamos es un neumático que está a caballo entre lo que es un neumático de low cost y un neumático quality que ahora les voy a explicar cómo funciona y luego un neumático de lluvia e invierno me prefiero perdón el neumático de invierno neumático para nieve no en el cual nosotros trabajamos con una sola marca que es brenstein de momento pero bueno esto solamente lo habilitamos una época del año no el resto digamos nos movemos en unas cuatro en los cuatro segmentos les voy a pasar a explicar cada uno de los segmentos para ver dónde tú crees que estás ubicado vamos con el segmento 1 el segmento bache del segmento low cost cuál es la característica principal de este neumático porque la gente elige el neumático low cost evidente porque viajas con la compañía de esta área que tenés que llevar un bolso escondido por coste no es porque es porque te gusta es porque lo puedes pagar cuáles son las principales digamos características de este neumático este neumático generalmente está fabricado en asia generalmente en china y no quiere decir que sea malo exigente quiere decir que está hecho en china no digo nada más y luego tiene dos connotaciones que son digamos un criterio bastante continuo en este tipo de marcas una es la duración la durabilidad de ese neumático en cuanto a los kilómetros porque no se olvide que cuando compras un neumático compra seguridad esto esto pero está pagando kilómetros esto aquí es así en cualquier país del mundo y la otra vez el comportamiento en frenadas en agua en lo cual las calificaciones de estos neumáticos no suelen ser las más adecuadas para pues lo ideal a cambio tienes un precio menor pero también tienes que pensar que vas a tener que cambiarlo antes la cosa es así por lo menos a nuestra parte nosotros no trabajamos la primera marca que vemos por ahí más barata es decir nosotros hemos mucho trabajo de muchos años hemos desarrollado digamos unos lazos con algunas marcas económicas que no son malas o sea no son malas obviamente que hay mejores pero como todo en la vida como una guitarra te compras una guitarra puede haber una guitarra mejor una bici oye la bici de galón me va bien pero hay una de carbono de la leche es un poco la cuestión pero para quién está indicado este neumático está indicado primero para el que puede pagarlo porque es el neumático que si tu presupuesto llega hasta ahí pues será el que puedas poner y generalmente está indicado para un cliente que no hace una cantidad grandísima de kilómetros un cliente que por ejemplo puede estar en los 10 15 mil kilómetros y sobre todo donde el agua no sea un factor digamos determinante en cuanto a la constancia oye si vives en vigo hostia yo diría que quizás no es el más adecuado si vives en otra zona donde casi es más seco que creo que España salvo la zona norte el resto está bastante seco casi cualquier neumático te va a ir bien pero básicamente lo tienes que pensar en cuanto a lo que es la duración en digamos en circunstancias normales de una carretera seca de una conducción normal productivamente no te vas a enterar de que estás llevando una marca económica no se va a explotar por ahí y volar por el aire no tienen unas calidades que son totalmente óptimas y además homologadas si tú vosotros pensáis que un neumático fabricado lo que sea la marca chinchulín donde donde lo hagan de china no lo hacen dos pibes en un zulo cuidado que un neumático tiene una tecnología un imas de unos controles de calidad unos controles de calidad en origen unos controles de calidad en europa porque para que le pongan la pegatina tú crees que dos amigos se ponen de acuerdo y se vamos a ponerle una a vamos por una vez no menos esto son cosas muy profesionales muy probadas y que de alguna manera nos garantizan la seguridad de que esa rueda no se nos va a salir volando del coche esa rueda va a funcionar bien que hay algunas que funcionan mejor si pues si pagamos un poquito más dinero nos vamos al segundo segmento el segundo segmento es el segmento que nosotros denominamos quality nosotros y la mayor parte de la gente que estamos en el mundo del neumático el quality es un es un neumático que posiblemente tenga muchas características de los premium de aquel grupo de las 7 8 marcas que digamos son las que de toda la vida conocemos cuál es la diferencia básicamente es marketing porque generalmente hay niveles de marcas que por ejemplo están en el segmento quality como te nombramos falken por ejemplo nombramos toyo nombramos hanko bueno hanko no sé si igual que no se ofendan la gente de hanko que los pongan quality porque igual están en premio pero bueno como la marca como que es una marca coreana hay un montón de firestone se puede nombrar un montón de marcas estas marcas se preocupan muchísimo en obtener una calidad pero qué pasa no pueden ir a competir con una michelin porque no se llama michelin porque se llama otra manera entonces qué sucede cuando hacen el paso al premium es una cuestión de que mejoran la calidad no es una cuestión de que ese neumático comienza a ser montados en primeras montas de primer equipo es decir yo me voy me compro no sé un audi pues ese audi viene montado con la rueda x en el momento que esas ruedas se empiezan a montar en primera monta ya empezamos a tener unos síntomas de que esas calidades ya estamos tomándonos la muy en serio es decir el neumático quality es un neumático que en kilometraje en general más allá de las connotaciones deportivas no de dios vamos a montarnos un toyota triple 8 bueno pero me refiero el neumático de los tipos normales que conducen normal que me estás escuchando tú que tienes un coche normal y que quieres un neumático que vayas bien con tu familia que no tengas sustos ni que tengas nada van perfectos es una rueda que no hay ningún problema y donde tú no vas a tener esa carga de porcentaje de precio más caro por tener marketing estamos hablando de coeficientes de frenado casi todos en a es decir el coche frena donde tiene que frenar que esto es muy importante chicos yo creo que de la etiqueta del neumático ahora vamos a poner por aquí una etiqueta veréis que hay un obligatoriamente en europa está está exigido hay tres grandes digamos factores uno es el ruido la sonorización que esto se mantiene unos decibelios pero si tienes un coche moderno ya viene sonorizado no va a pasarte nada no vas a escuchar que un neumático sea mucho más ruidoso pero es un baremo que está generalmente la media son 72 decibelios hay uno de 69 y otro de 73 pero no creo que seas capaz de determinar los decibelios salvo que seas un x-men o un tipo así que tenga unos poderes que puedas saber el neumático a cuántos decibelios están sonando en líneas generales eso es estándar y eso es bueno tratando de que sea bueno el segundo punto es el consumo consumo de combustible pero qué pasa el consumo de combustible es bastante subjetivo en cuanto a esto empieza en la a y acaba en la d es decir a tiene digamos menor consumo pero también indica que tiene una menor adherencia en cuanto a lo que es la carretera es si no quiere decir que un neumático con a no se coja no no quiere decir eso pero sí que va a ser con menos abrasión de todos modos la prueba que los fabricantes hacen para poder calificar el consumo según me han explicado que espero que sea así es lo ponen en el digamos el coche en un circuito circular a una velocidad constante durante una cantidad de tiempo y en función de esto nos genera el consumo esto en la vida lo hace cuando haces esto así girando en tu casa esto tú lo que haces es que un día tienes prisa un día no tienes prisa un día vas paseando un día sales te pintas la cara y te vas a hacer curvas no tiene nada que ver entonces es decir es un poco subjetivo los valores que pueden ofrecernos esas etiquetas a los valores que realmente son porque si es que lo que te digo cada uno tiene un día prisa un día no prisa un día llueve un día no llueve un día se escurvas otro día no pero lo importante de todo esto es el coeficiente de agua que no quiere decir que es cómo funciona el neumático si está lloviendo no tiene que ver con eso tiene que ver que si está lloviendo o hay agua en pista que tú frenes y el coche se frena donde tiene que frenar y este es importante es decir el coeficiente de frenado piensa que de letra a letra hay tres metros de que tú frenas y el neumático sigue desplazando con lo cual que me si alguien me pregunta hoy martín que me pongo me ponte una a bueno es que no puedo bueno pues vamos a buscar dentro del neumático de bachete un b al menos que podamos tener menos coeficiente de distancia de frenado sin frenar sin parar del todo ese sí que es el importante entonces para dar un poco de resumen en cuanto a lo que es un neumático quality estamos hablando que prácticamente tienen las condiciones de un premium en kilometraje en seguridad aunque a nivel marketing pues no pueden ser igual tan conocidos pero sinceramente cualquier neumático que hoy por hoy en europa se venda en esas circunstancias estás con total seguridad que es una rueda impecable nos vamos al premio cuál es el premio yo siempre lo digo a los clientes digo si yo salgo a la calle aquí en la puerta de mi taller y paro al primer señor que pase por la calle le digo dígame usted tres marcas de neumáticos nunca me va a decir falken nunca me va a decir toyo nunca va a decir yokohama siempre me van a decir pues me van a decir michelin me van a decir pirelli me van a decir dunlo van a decir continental me van a decir las marcas conocidas porque acá son las marcas que hacen publicidad ahora esa publicidad la paz cuando compra la rueda es decir es un fraude no 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 es un fraude está bien es decir todo es ahí que hace bicicletas y le hace más publicidad por la bicicleta la venda era más cara conseguís una bicicleta que igual yo me compré una bicicleta que el cuadro desde polonia y no sé cuánto tal y me costó un montón de pasta menos me podía haber comprado la marca pepino y obtuve lo mismo con una cosa menor pues esto es más o menos lo mismo no deja de ser otra cosa qué sucede estas marcas están en primer equipo y estas marcas además y esto sí que es importante contienen en general marcajes es decir tú te compras un bmw o te compras un audi tú tienes un neumático específico para tu audi y esto sí que es muy importante eso no lo vas a obtener ni en el quality no lo vas a tener en el budget no hay marcajes para todas las marcas para un hyundai quizás no hay un marcaje pero lo que es audi bmw mercedes jaguar por bueno infinidad de marcas tienen un neumático con marcaje es decir por ejemplo michelin hace este neumático runflat con la asterisco por los neumáticos por ejemplo para bmw tienen un asterisco hecho para este coche que quiere decir cómo se desarrolló este neumático esto se sentaron un equipo técnico de bmw un equipo técnico de michelin dijeron chicos vamos a hacer una rueda para este vehículo no es la misma rueda que viene sin el asterisco porque es una rueda desarrollada para la potencia del coche para los compuestos del coche para lo que necesita realmente es más en un futuro las garantías de neumáticos si tú existiendo un neumático con marcaje decís no montarlo pues no van a ser cubiertas y tiene sentido dice oye si yo te estoy haciendo un neumático perfecto para tu coche y decides elegir otro pues si el coche no hace lo que tiene que hacer o el neumático no funciona tal como tiene que funcionar el fabricante dice oye pues yo he invertido aquí un montón de dinero en que este neumático sea perfecto si no lo eliges bueno pues es un tema de que igual no te cubre una posible garantía con respecto a este a este precio a este precio mayor que tú pagas por un premium también hay una cuestión que se dice oye quiero dormir tranquilo quiero ponerme la continental que siempre he puesto y quiero ir tranquilo aunque pague un poco más y me parece perfecto y por eso los tenemos nosotros tenemos mucha gente que a veces yo le explico cosas y me dice no explique es mi longa voy a montar de todos modos contiene tal pues ya está montamos contiene tal yo te explico porque porque es mi función y es mi obligación poder explicarte y poder asesorarte bien ahora que tú vienes con la idea fija oye bienvenido y te montamos el que tú quieras de hecho nuestra sección de neumático premium tú vas a poder elegir en los precios tienes filtras por ciertas medidas y casi todas las marcas están incluidas ahí salvo michelin que michelin es un plus más caro que el resto tiene sentido porque posiblemente es una de las mejores ruedas del mercado bueno para cerrar el neumático premium está muy bien es un poco más caro si no llegas el neumático quality te va a cumplir posiblemente las mismas expectativas yo siempre le pongo un ejemplo a la gente digo mira si yo te pongo un neumático no sabes cuál es digo vete de vacaciones vete de vacaciones vas para aquí te vas a Cádiz volvés no sé haces tu vida te la pasas genial y luego yo te vuelvo a poner otro neumático y te digo haz lo mismo y cuando vuelvas hablamos creo que quizás no seas capaz de distinguir cuál fue cuál porque porque estamos hablando de que si es una conducción normal y es un trayecto normal y es una no hay una diferencia tangible quienes notan las diferencias estas las notan gente que corre por ejemplo yo tengo clientes que yo sé que hay cierto tipo de target de clientes que tengo que ir a una cierto tipo de vamos porque porque le van a quedar corto el límite de que ellos fuerzan ese neumático un neumático normal que está pensado para que un papi lleve a los niños a la playa no es lo mismo que un pibe que solamente sale los sábados de un segundo coche que lo tiene para hacer curvas no tiene que ver y entonces ahí dentro de esas marcas premium puedes tener por ejemplo un yokohama duang v107 un michelin pilotes por 5 y así no nos vamos a sport cup nos vamos a triple 8 de toyo con con semis licks bueno ya vamos a otra liga que eso es una categoría que no tenemos dentro de la web porque la verdad que esto como es tan traje a medida preferimos hablar con los clientes y decir oye vamos a ver qué necesita no es que hago tandas en tal lado bueno pues vamos hago tramo en tal lado entonces ahí pero no los lío a esto porque esto realmente es un segmento muy pequeñito de gente muy quemada que generalmente a veces saben más que nosotros porque a veces viene gente aquí nos pega unas clases que nos quedamos aquí callados porque porque saben mucho porque la percepción del que prueba el coche es mucho mayor al que puede pensar más allá que nosotros probamos muchos neumáticos a veces hay gente que nosotros los escuchamos porque tienen tienen cosas que decirnos entonces redondeando el tema tenemos las tres estas categorías tenemos neumático bachet tenemos quality tenemos el neumático premium que son las marcas de toda la vida y luego les conté que nosotros tenemos una marca intermedia entre lo que es el bachet y lo que es el quality es una marca que está a caballo de estas dos y por qué porque ahora tiene un segmento de que es la marca sumitomo sumitomo es una marca japonesa sumitomo es un grupo de más de 100 años y por ejemplo es el fabricante de dunlop es el fabricante de falken estamos hablando de que los pibes saben de ruedas pero qué pasa con esta marca en europa sumitomo no significa demasiado sumitomo te suena chino te suena un restaurante de sushi libre no te suena un montón de cosas pero menos a goma qué sucede esta goma han logrado calificaciones a de agua es decir estas calificaciones de las quality de las premium en un neumático bachet porque se sitúa por una cuestión supongo que estratégica de la marca de entrar en europa que no siempre será así pero hoy por hoy está en un segmento a caballo entre bachet y quality y es una opción excelente de hecho nosotros hemos montado muchísimos neumáticos seguimos montando un neumático que sin un precio exagerado obtenemos unas prestaciones muy buenas esto no sé cuánto tiempo va a durar pero mientras dure nosotros lo tenemos en nuestra página web y es una opción excelente quizás sí que hay menos medidas que otras que otras marcas porque igual tenés una medida que está sumitomo no la importa o no la fabrica o no la tiene homologada para europa pero es una excelente opción es una excelente opción porque mejoramos digamos la carencia digamos del bachet o sea con el cuestión de agua pero obtenemos un neumático perfecto y la cuarta lo digo por encima la cuarta es una rueda que publicamos unas ciertas épocas del año a partir de octubre noviembre ya por la publicamos en la web hasta digamos febrero marzo que tiene que ver con neumático de contacto de invierno y aquí no nos liamos trabajamos con brenste que posiblemente sea el mejor especialista en el mundo uno de ellos en el cual se ha especializado en neumático invierno y de cuatro estaciones impecable y no nos liamos con muchas cosas yo creo que esto ha sido todo lo que sé en cuanto a la calificación de neumáticos esta experiencia te la ofrecemos para cuando compres un neumático de llantas y ruedas si lo vas a comprar online genial si venís a nuestros centros te puedes venir a madrid te puedes venir a barcelona puedes ir a nuestra franquicia de burgos y te vamos a explicar lo mismo que te estoy explicando y vamos a tratar de ofrecerte algo para que no pagues de más ni tampoco pagues de menos si te quedes corto es decir oye que hago 40 mil kilómetros al año quiero uno de 10 mil hombre te voy a ver aquí cada año bueno entonces un poco la cuestión así que bueno creo que esto ha sido todo ya sabes que si tienes dudas vamos a intentar responderte suscribite a la campanita a las alertas y nada aquí estamos y lo que necesites pues aquí estamos en llantas y ruedas muchas gracias por escuchar aquí el rollo que acabo de pegar hasta luego chao cuídense mucho